Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya a este día miércoles tercero y la semana utilizando este team armado por Julián Eduardo Martínez, como lo mencionaba ahí la Piers Cup. Tengo sed de venganza con este equipo. Necesito sumar wins. Necesito mostrar que Garados y yo somos mejores amigos y que las cosas pueden ser bien para nosotros dos. A ver si puedo lograrlo. Ok, a ver. Con Kling. ¿Por qué me tocan oponentes difíciles? Yo soy el Renco Vasco. Uy, el Confiapr. Pero no, el Confiapr no, Confi Gudra. Pero eso quiere decir. Urshippo Tano, Frame Primarina y a la casa. Uy, Dios, como le gano a esto. Con Dragapult. Aunque el Confiapr puede complicar un poco la Tailwind. O sea, Primarina y Urshippo son las poscomaneras que me molestan a Dragapult. Si le iba con Doctricity igual, sería mala idea eso un poco. Dragapult, Incy. Sigue siendo mala Urshippo igual eso. O sea, a mi pego Urshippo igual lo veo bien. Porque Wicked Lobo a Gudra le pega duro. Te va a sacar Punch contra la Kazan. Mi Kazan puede ser Sash. Y a Primarina no le hago mucho. Voy a probar esto entonces. Dije que no iba a traer agarados, pero sí lo traigo al final. Buena foto arriba del Wailor. Ok, Dragapult y Garaz. Traigo los dos. Necesito hacer daño. No. No. Están no felices Primarina. Más o menos lo que no quería ver. Básicamente. Si. Puedo evitar la Tailwind de Talonflame acá. Con fe y combat Dragon Darts. Y después de Garazos le gana Primarina. Toque Street y también le daría a Primarina. Entonces. Voy a. Meter. Todos mis recursos. En evitar la Tailwind de Talonflame. Si Talonflame te voy a protect. Qué lástima. Ok. Hay un Dynamax. Asumo que es Primarina. Ok. Bueno. Primarina me va a volar algo. Si. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero antes que. Eso. Yo me quiero llevar a Talonflame. No. Por qué te desprotect. Por qué me puso. Yo le. Yo le. Yo le. Yo le. Me puso. Me puso. No. No. Se. Te Hipi. Te hipiنا. Qué dilema. No puedo tirar a Teyb. Estos me tragará dos. Saca ahora a Pulport of Tricity. No, no alcanza Ahora lo pienso no alcanza Dejame a Dragaputa en campo No va a ser mucho Pero dejame en el campo Puede estarías a Tailwind Y Starfall a Dragapult Que evidentemente lo mata Pero yo tiro a Dark Trip con Garados Y después tiro otro Dark Trip con Garados Creo que pide a Primarina ¿Sabes que creo que era mejor no matar a Talonframe? Me encanta que fue más rápido que Primarina Incluso en Tailwind O sea, poder tiro a Phantom Force Evitar que Dragapult se muera ¿No? Y pasa que Starfall no le hacía nada a Garados Entonces no me convenía matarlo Es un buen daño Si Dark Trip le hizo eso Yo creo que Oros lo mata a Primarina Estoy tan mal parado Pero matemos a Serakazam Si, dije que iba a atacar a Primarina Pero Le tengo más miedo a la casa de Primarina Phantom Force Pero estás Interrain O sea, me va a matar esto Igual, ¿no? Me va a matar igual, pero Ah, ya has pedido a Primarina ¿Qué es que es que es Primarina Que es Tericrum? No comprendo Bien, no se puede ser Primarina A más uno Starfall A ver cuánto me saca esto Bastante poco Me gusta eso Estoy a más dos Con Garados De que Orshifu Urshifu seguramente Sash, igual ese no es el agua, es el Dark, si, ahí estamos de acuerdo Le queda dos turnos en el Tailwind, si, le tengo a tirar el Arstream si quiero a espigar a Urshifu el siguiente turno Y ya fue, vamos a matar a Urshifu Shifu Flow, un montón de daño, pero también va a desperarse eso Sash, yo tengo a Urshifu igual, eh, ojo, aquí estoy con más un ataque por Moxie Dazzling no me mata, se me acaba el Dynamax Quiero tocar Pancho y Mati, bueno, a la vez lo pienso Se protegió Uh, Garos es fuerte, Garos es fuerte, estamos a más uno, por favor No, no llega a matarlo, en serio No me sale una con este equipo, no puedo Creo que te iba a Phantom Force igual con, con Drapul, porque así me se evitaba No puedo evitar que mis Pokémon se mueran con este equipo, no puedo evitarlo Necesito que mis Pokémon no se mueran tan rápido Por favor ¿Cómo puedo hacer? Zamungus igual ahí está, bueno, para traer nuevo traje Ok Ok Selvore Torko Shifu Trigridium El 16 El 16 El 16 El 16 El 16 El 17 El 18 El 18 Se diría Mungus Garados, pero Lidia de Miopatia es Lipowder y eso no está bueno. Toxtricity no toca a Palosan tampoco. Mungus Dragapult entonces. El Urshifo con Wicked Blow ignora también los boosts de Palosan. Necesito evitar el Trick Room también acá, que lo tiene Confei. El Ince es bueno para su Team de Sol y vamos con Urshifo como último. No se, ¿conó saludo? Sí, pero con Shiftry al lado. Vamos a Shiftry junto a Pocomón que no le agita Rafe Powder y puede pegar su perspectiva Dragapult. ¿Por qué? ¿Por qué salí con Acero igual? Eso es lo que no... Me termina de cerrar. No se, porque lo tiene que hacer. Dragapult lo dane más seguro. Estoy pensando, ¿qué quiere hacer el Acer要? ¿Estar el Bar capaz? Tengo miedo de lo que puede hacer hacer. Llegar a hacer ese Acer要. creo que no me hace falta subirme la speed acá y tengo mío que Jisteris lo saque por Acerbol y tire Water Shuriken en cual caso el de la stream no ayudaría mucho contra un palo santo pero si hace eso yo estoy redirigiendo a Water Shuriken, igual tipo ya no soy yo, no hubiera sido antes que el Dynamax, así que se quedó en campo. Capaz tiene Sani Day, hace algo para darle Clorofil a Shiftry, que aparentemente lo hace Dynamax. Vamos a trabajar con Final Gambit de una. Ok, tipo, el Mungu no vive eso. ¿Sash? No es Sash O sea que se murió O sea, sí, se murió Dale No sé qué esperabas Enfrentando a la puerta Amungo siempre tiene más HP con un Azul Gorin Shiftry no tiene mucho Bulls No sé qué esperabas Bueno, no importa Tres peleas que jugamos hoy Vamos, gané una Entró un Team de no sé qué Pero gané una al menos Ahora arrancamos Hacemos un par de arriba Es el boost de confianza que necesitábamos Ok, a ver ¿Qué tenemos ahora? Lluvia Rila Incy Corbyn y Tipo Arigon 2 Acá me gusta todo el 3D Si Sencero pudiera setearlo O sea, puedo salir con Drago Puedo tirar Rearth Trima Toxtricity Ponle Tipo, acá Rain va bastante bien Amungo va bastante bien contra Rain Eso quiere decir Por la Cobaberry que ayuda contra Kindra No sé, trae a Incy también Técnicamente Garo es bastante bueno contra Shuvia Y contra Rila Buma Incy también Pasa de tímida Incy Si lo pese a complicar un poco No, Garo está bien No toco a Coordinate con Garo, es lo único Garo Surshifu, entonces Garo Surshifu a Mungus y Dragapult Entendría a jugar Perdón, Toxtricity No encuentro el lugar para meterte Sí, creo que va bastante bien O sea, Garo Surshifu Garo Rila acá Volto Kindra Tengo que poner lluvia Como que prefiero capaz guardar Daño más para Dragapult Y simplemente Pegarle a No, prefiero pegar a Kindra me parece Bueno, esto no me complica mucho Mejor pegarle a Kindra ¿Cuánto es Wicked Blow? ¿90? 80 Si es Crit Es como 120 Un poco más de 120 Pero prefiero el Crit Voy a cobrar hasta aquí O Polito Que va Incy Que bueno que te dé Wicked Blow Aquí ya se hace Dinamax Seguramente Si Se me tira Wyrwind Que bueno que tire Wicked Blow Este es mi problema con este equipo Es todo más pidea Todo Todo más pidea demasiado Porque encima ahora tengo el Fake Out de Incy Que no me deja Ni siquiera tirar de Sacker Punch Que blow, está bien, buen daño No mis seis grados Gracias Estamos en Rain Prefiero tratar de sacarme Incy de encima Y sacar Orgifu por Dragapult Me gustaría Si no puedo tirar Detect también Creo que nunca hago Voy a tirar Detect Nunca lo hago Bien La Wyrwind Nada agarra dos No sé que vivió mi Orgifu Mira, no lo puedo creer Tengo tu Orgifu con los turros Me encanta Obviamente Wyrwind me jode Para este de menos dos No sé si mato No sé si llego a matarlo a ese Incy de Lord Pero no sé Al menos me mantengo en campo ¿Qué es lo que quiero? Si, ahí hay No es cerca Me quedará porque con Among Us al lado Debería hacer bastante daño Teniendo en cuenta que A Kindred se va a acabar el Dino Axe pronto Debería ir a la Kindred igual Me parece Incy no es mi mayor preocupación Aunque no Está bueno dejar un Rango de Dragon Darts Si se puede Si, me gusta más esa idea Y voy a darle un poquito más O sea, tiene menos dos de un Urquifu No va a hacer nada Pero agrega un poquito de daño Al Kindred Eso está bueno De vuelta O sea, el Garados queda a menos tres Que de hecho eso no es malo Puede ser que no la active La Pinch Berry a Incy O esté menos Menos ataque Si es que has pedido a Incy Pues está menos uno de spin Me parece Si Ok, estoy a menos cuatro Con Garados De hecho yo prefiero Que me maten a Garados De alguna manera Emporion 2 Ok ¿Quién trae a la Call of Dynavax? Ya 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 Y está Amazuna Speed con Rain Dance Sencillo O sea, Drago pulsaba Comercio Sin Drago Meteor Y eso es feo Si traigo a Mungos Me voy a tirar Hurricane A Mungos Puedo traer a Mungos Y protegerme Y que gane Garados Quiere Power Weep A Kindra Capache A matarlo Idealmente Garados Yo quiero hacer esto Y protegerme Y quiero que esté en Drago Y a Mungos En campo Al mismo tiempo Lo necesito A Kindra le queda Bastante poca vida Pero yo estoy a menos Cuatro de ataque Garados es fuerte No quiero comer Incluso que tenga la Cobra Y no quiero comer Mungos E sensores Men gas Y no quiero comer No quiero 10 Increíble Y una No quiero Y un Est любой Ahora, ¿cómo quiero encarar esto? Kindra se va a morir de su propia lifeform, por lo que acá yo debería atacar al Poryo directamente. Luego voy a golpearle más Weed Wind. Como que estoy obligado a tirar Rage Powder con Namungus acá, para evitar que si no me pegue a Dracomitri o el Kindra. Así que si vamos a hacer esto, Rage Powder, Poryo no puede tirar Trade Bomb, porque eso haría que Namungus gane el match, básicamente. Puede haber tirado Dragon Darts también. No, aquí no se va a morir su lifeform. Se que le queda a Poryo de atrás, que no debería poder ganarle fácilmente a Dragapult, y no se que 4º Pokémon le queda. Ahí está el Draco. ¿Cuánto hace esto? Está bien, pero pudo haber sido peor. A ver si el Poryo tiene Ice Beam. El Poryo está busteo en ataque, no en especial ataque, así que... Puede que Ice Beam no mate a Mungus, que sería ideal. Perfecto, porque eso sintía que otro ataque más lo mato. Bajo el ataque, no importa mucho. Ice Wind. Hmm. Ok. Ni Poryo ni Poryo no son más rápidos que Dragapult, incluso que yo esté menos 1 de Speed, pero pones tu 4º Pokémon es la pregunta. ¿Qué tienes atrás? Espero que no sea Poryo Song. Poryo. Ah, tiene Incy atrás, es verdad, ya le había mostrado Incy. Ok, entonces no hace falta la Speed acá. Puedo tirar... Huir Wind, matar al Poryo, potear Steelspike y subirme la defensa, ¿por qué no? Pobre el Poryo, no veo por qué no. Después le he tirado a Poryo en Pafa, también a Dragapult, pero creo que no lo necesita en este momento. Ah, mira vos, puedo hacer eso también. No sé. No sé. ¡Poryo! No sé. 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 Sí que estás a morir por también. Lleva a matarlo en 3 turnos porque tiene un Incy todavía full vida atrás. No, full vida no, pero tiene un Incy atrás todavía y va a tirar Protect ahora al Politov y no se va a morir. Ok, de hecho tengo que matar al Porygon también, de alguna manera. No, para. Tengo que targetear al Politov. 100%. Tendría que poner en PASFA, podrían pasar un poco de daño pero no cambia mucho la ecuación. No, para, no, 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 no está perdida, no está perdida todavía. A ver si está perdida. Si podía matar a Politov y matar a Incy en el turno que entraba, a Mungu se moría último. osea antes que porion, pero la porion se saco el perizón de encima asi que ya no importa todo muy bien si soy chival si le tiraba wingwind al porion de una pero no se me ocurrió la perizón osea tengo dragon darts ahora si puedo matar a los dos con dragon darts, que no creo no, no creo si el polito se curó asi que no creo esto es fake otamungus o bueno eso tambien pues esta en si, pues tienen protect para despues ay dios no puedo siento que siempre estoy siento que no estoy jugando tan mal los games pero como que siempre se me escapan de una manera u otra se me vienen escapando osea, planeé un late game con dragapult y tipo no perizón mira arreglarme el dia si mira, ah se murio osea, dejé que kindra haga lo que quiera osea que dragapult despues le ganaba digo, bueno dragapult le debería ganar todo lo que le queda atras pero justo tengo que tratar el perizón ahhh empiezo a detectar un poco jugar v a uno con este equipo la verdad osea, no sé, 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 no sé si, 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 si también tiene protect seguramente ok, capaz no tiene siento que este equipo estaría jugando mucho mejor si supiera información de mi oponente y no estar jugando siempre veo uno si no veo tres rinde mucho más puedo identificar mucho mejor la win condition como les explico todos los game plans que estoy armando para jugar ninguno termina bien ninguno ninguno sale como yo quiero porque me falta información siento que nunca tomo las opciones nunca tomo las decisiones correctas para ganar el game nunca si tuviera más información creo que la estudiante tendría pero bueno ya lo he dicho y creo que lo dije ayer igual el team no está habilidad para jugar vio 1 no está habilidad para jugar vio 3 que se va a hacer bueno espero que hayan disfrutado el video estamos viendo el día de mañana uy a medianoche si les interesa twitch Pokémon Battle Frontier Battle Factory y todo lo divertido de siempre vengan a verlo está re divertido ver como coña los hacksegan todo el tiempo así que porque no sería divertido jajajaja nada espero hayan disfrutado en serio no se olviden dejar su like y suscripción si les gustó así sé que les gusta y podemos seguir haciendo contenido de VGC y nos estamos viendo medianoche o mañana como ustedes quieran acá vamos a estar chau a todos